Bueno, hoy quiero hablar de uno de los temas que más problemas parecen plantearles a muchos nuevos escritores y es sobre qué escribir, cuál es el tema ideal para tu libro. Y hay muchas maneras de arribar al tema o tópico apropiado sobre el cual escribir. De hecho, hay una idea que he escuchado muchas veces de un gran número de escritores exitosos y es que uno no escoge el libro que escribir, sino que el libro lo escoge a uno. Y en cierta medida eso es cierto. Por lo general, el tema de un libro se nos revela, se nos insinúa a manera de una idea, una epifanía, un deseo ardiente de compartir una historia que creemos que solo nosotros podemos contar. Y esa semilla crece y se convierte en una pasión que nos da vueltas aquí en la cabeza hasta que literalmente nos empuja, nos obliga a escribirla. Lo cierto es que cuando digo que escoger el tema les plantea un gran reto a muchos nuevos escritores, no es porque no tengan la menor idea sobre qué pudieran escribir. Al contrario, el problema parece siempre ser que tienen tanto que quieren compartir que la verdad no saben en qué enfocarse. Porque una buena idea no necesariamente se traduce en un buen libro. Tiene que ser una gran idea desarrollada por la persona correcta para llegarle a la audiencia ideal. Porque muchas personas comienzan a escribir sin rumbo con la esperanza de encontrar el camino en algún momento. Así que no te apresures. No caigas en la trampa de creer que si comienzas a escribir en algún momento el tema se te revelará y todo tendrá sentido. La idea de empezar a ver qué sale de esta cabeza, a ver si te suena la flauta y de pronto sale algo bueno. Si procedes así, lo más probable es que termines desperdiciando gran cantidad de tiempo y al final tengas un montón de páginas escritas, pero aún no sepas sobre qué trata tu libro. Como es de esperar, la gran mayoría de escritores escribe para impactar la vida de sus lectores. Este suele ser el objetivo principal de todo autor de libros de desarrollo personal y profesional. Ayudar a sus lectores, ser su coach, mentor personal a través de sus escritos. Y espero que esta sea una de las razones primordiales que te motivan a escribir. Sin embargo, otros escriben para aumentar la visibilidad. Y es que un libro es fantástico para ayudar a su autor a obtener mayor visibilidad, para darse a conocer a nuevas audiencias, para lograr un mayor cubrimiento por parte de los medios o para posicionar su marca personal. Para otros, el objetivo es posicionar su marca como consultores o conferencistas. Hoy, un libro es casi un requisito para ser tomado en serio como consultor o conferencista y recibir invitaciones para hablar. Tu libro es la mejor manera de mostrarle a tus clientes potenciales los temas sobre los cuales puedes hablar. Un libro también es una manera de llegarle a nuevos clientes. Tu libro puede ser la plataforma que te ayude a generar todo tipo de nuevos negocios. No más tarjetas de negocios. Tu libro se convertirá en tu mejor carta de presentación. Es posible que tu motivación para escribir sea simplemente crear un legado. Y sin duda, tu libro es la mejor manera de establecer un legado, de dejar claramente escrito aquello en lo que crees, de comunicar tus valores y transmitir tu historia a otros. ¿Cómo comienzas a escribir tu libro? Pues creando un plan, respondiendo algunas preguntas fundamentales sobre lo que buscas con tu libro. De manera que en las respuestas encuentres los pasos a dar para llevar tu libro a feliz término. Preguntas como, ¿qué te motivó a escribir tu libro? ¿Qué propósito sirve ese libro? ¿Cómo encaja tu libro en tu plan de éxito personal y tu propósito de vida? ¿Cuál es el tema principal de la historia? ¿Quién es el público de ese libro? ¿Por qué crees que tú eres la persona indicada para escribirlo? Todas estas preguntas te comienzan a aclarar los objetivos que persigues. Y entre más específicas sean las preguntas, más valiosas serán las respuestas. Así que, pregúntate, ¿en qué se diferenciará ese libro que quieres escribir de otros títulos que ya han sido publicados sobre el mismo tema? ¿Qué nueva información ofrece tu libro sobre el cual no se haya escrito? ¿Por qué querría la gente leer tu libro? ¿Cómo impactará ese trabajo a las personas que lo lean? ¿Por qué tus lectores recomendarían el libro a otros? ¿Qué cambio producirá ese libro en la persona que lo lea? ¿Y qué cambios producirá en ti como autor? Entonces, como ves, el abordar tu libro comienza mucho antes de que empieces con la historia que quieres contar. Una vez estás claro en los objetivos que persigues, debes determinar quiénes serán los lectores de tu libro. Las personas a quienes tu libro debe llegar para lograr los objetivos que identificaste anteriormente. Con frecuencia, muchos nuevos escritores caen en el error de no identificar su lector ideal. Asumen que lo mejor es escribir un libro para que todo el mundo lo pueda leer. Pero como es de esperar, al querer escribir para todos en general, terminas no escribiéndole a nadie en particular. Como escritor, la persona más importante es tu lector. La persona para quien estás escribiendo tu libro. La persona que comprará tu libro y empleará varias semanas de su tiempo leyéndolo. Buscar esta correspondencia entre el mensaje de tu libro y tu lector ideal es clave para lograr un éxito editorial. Si no lo haces, corres el peligro de caer en una de varias trampas. Una es la idea de querer, como decía anteriormente, llegarle a todo el mundo. Y lo que hace esto es que terminemos escribiendo nada que a nadie le pueda importar. Otra trampa es escoger un tema tan general que no le diga nada a nadie. O por el contrario, escoger un tema tan demasiado específico que deja por fuera a la mayoría de tus lectores potenciales. Otro error en que puedes caer si no tienes cuidado es que tengas tanto que decir que al tratar de decirlo todo y no dejar nada por fuera, termines confundiendo al lector. Así que te invito a que inviertas un buen tiempo aplicando este método a tu situación personal, de manera que al final tengas totalmente claro el tema sobre el cual vas a escribir. Así que adelante y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!